Hoy se da Se logran cucharas, se derrite el glaciar Y se arreglan las leyes para politiquear Se despierta el casquete polar, abrimos hoyos al ozono espacial Al edendo convierte en paraíso fiscal Y se siembra la tierra con mina personal Y el último bosque tropical lo compró la multinacional Hoy que día es día paranormal Así es hoy, ojalá que acabe Hoy que día es día paranormal ¡Qué adiós que acabe! Hoy se extingue el chiquiro en completa infunidad Y metimos el tiempo fuera del ciclo lunar Los canales de televisión nos construyen nuestra humilde opinión Se desocupan los ríos para el agua embotellar Y se espantan las gentes de su casa legal Cortinas de humo ocultan la verdad Y la memoria nos quiere envolver Hoy que día es día paranormal Así es hoy, ojalá que acabe Hoy que día es día paranormal ¡Qué adiós que acabe! 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 Hoy se doblan cucharas, se derrite el glaciar y se arreglan las leyes para politiquear, se despierta el casquete polar abrimos hoyos a lo solo espacial, al edendo convierte en paraíso fiscal y se siembra la tierra con mina personal y el último bosque tropical lo compró la multinacional Hoy que día es día paranormal, así es hoy, ojalá que acabe Hoy que día es día paranormal, hey, hey, oh, que adiós que acabe Hoy se extingue el chiquiró en completa impunidad y metimos el tiempo fuera del ciclo lunar Los canales de televisión nos construyen nuestra humilde opinión Se desocupan los villos para el agua embotellar y se espantan las gentes de su casa legal Cortinas de humo ocultan la verdad y la memoria nos quieren volar Hoy que día es día paranormal, así es hoy, ojalá que acabe Hoy que día es día paranormal, hey, hey, oh, que adiós que acabe BACALEM��� Acealamat Ermete Si, si, sin, si, sin, sí, 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 sí ¡Gracias! ¡Gracias!